Alejandra Alanoca Calderón, de 17 años, se encuentra desaparecida desde el 25 de octubre a horas 18 y 30 aproximadamente en su domicilio que es el centro de acogida Fundación Niños con Valor, ubicado en la avenida Chaco, esquina Fortín Conchitas. Desde ese momento se desconoce de su paradero actual, el tipo de vestimenta, una chompa, canguro color verde, un buzo de pijama de color blanco y negro, sandalias color rosado. Si usted reconoce a esta señorita, esta jovencita, mire con tan solo 17 años, Alejandra Alanoca Calderón puede contactarse al 758-40-001.